Más rápido que tú, hijo de perra, ¿pero qué te has creído, eh? ¿Qué te he visto en un cabrón? ¿Me lo dice a mí? Dime, ¿es a mí? ¿Entonces con quién demonio cree que estás hablando, eh? Que aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién, puñeta, cree que estás hablando, tío? Venga, venga, dame acá, pa' la capilla, bambarra, eh. ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? Venga acá. Gracias por ver el video